Bienvenidos a la ruta Patos al Agua, numeral ruta 2. El día de hoy vamos a iniciar una actividad de vaquería, un jarrea, un ganado y yo me voy en Big Whiz. Después de haber disfrutado de mi historia por el Salto de Santo Domingo, cerraría con broche de oro mi permanencia en este lugar, en las bocas del Sanzar. Sería partícipe de una de las actividades típicas del llano, la actividad de encerramiento o vaquería, de trasladar el ganado desde una finca hacia la otra. Aprovecharía para realizar una de esas actividades que disfruto cada vez que tengo la oportunidad, la posibilidad de montar a caballo. De cambiar mi caballito de acero por uno real y sentir la sensación que despierta el viento sobre mi cara, esa que golpea mi pecho, mueve al ritmo los cabellos y activa esas fibras de energía dentro de mí. Buenos días. Bienvenida, bienvenida. Gracias, gracias. ¿Qué actividad se va a realizar hoy aquí? Trabajo de llano. Trabajo de llano. Vamos a movilizar a este ganado de la finca La Reserva hacia la finca Esperanza, a Bocas del Sanzar. A Bocas del Sanzar. Admirando los bellos paisajes del cielo cubierto con motitas de algodón, era momento de realizar la parte del ganado, de separar los que se quedaban y los que debían ser trasladados de esta finca. Este es el ganado que se queda en esta finca, la otra será transportada hacia la finca en la Bocas del Sanzar. Y hay 10, 16 becerritos, 10 machos, 16 becerros. Y el toro, el toro que te ha costado. ¡Vamos! ¡Vamos! El ganado que vamos a arrear hacia la finca de Boca del Sanzar. Para poderlo�� ¡Ai, hasta ahora, hasta ahora! ¡Ai, hasta ahora! ¡Ai, hasta ahora! ¡Toba! 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 ¡Qué tío! Los que dicen que pato jarajo no tiene ganado, trae velo. ¡Ahí, jarajo! ¡Toba! 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 Para mantener el grupo de Vacas Unidas, era necesario que una persona fuera llamando al ganado en la parte de adelante. Y esa precisamente era mi función. Llamar con el canto al cual ellos están acostumbrados, con un... ¡Toba! 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 Y además, debería garantizar que ninguno de ellos se iría adelante de mí. Así que en momentos dados, era necesario ajustar el paso de Big Whisk y evitar que no sobrepasara. También se contaba en la parte de atrás con dos vaqueros más, los cuales se encargaban de garantizar que no se quedaría ningún ganado en el camino, y que no se desviarían por los tramos alternos. Bueno, y así finaliza... ...la encerración. ¡Vamos! 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 Ya vamos a correr al otro potro, vea, camarita, camarita, y vea, adiós. Para completar la dicha en estos días en que había estado un poco enferma de gripa, recibiría la visita de mi madre. Con ella, recorrería San Juan y me mandaría a inyectar. Así, retomaría mi destino, me despediría de esta gran persona que me adoptó en su hogar, y volvería en busca del camino hacia Mesetas Meta. Rodaría unos cuantos kilómetros junto a mamá, y me desprendería de ella justamente en este lugar, donde ella retomaba ruta hacia casa y yo en busca de un lugar desconocido. Y digo desconocido, porque a pesar de haber visitado el municipio de Mesetas en repetidas ocasiones, el día de hoy no tenía claro dónde dormiría. Así, que no sabía si armaría mi camping, si me quedaría en un hotel en la casa de algún conocido. Simplemente dejaría que el destino eligiera mi rumbo. Acompañado en la carretera por el indio acostado, el gran guardián Kamasawa, disfrutaría la vida serpenteante de colores vivos que enmarcan en la maqueta una gran variedad de matices verdes, una carretera que se encuentra en muy buen estado, y en la cual impulsaría mi osadía de elevar el dron mientras conducía a camarita, aún cuando no cuento con los soportes ideales para ello. Pero como dicen en los libros, cada hazaña tiene su recompensa, y para ustedes, mis queridos suscriptores, esta es la recompensa, unos paisajes maravillosos, los cuales se viven a flor de piel durante este recorrido. ¡Gracias! 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 Bueno, el día de hoy me encuentro ya en Meseta Almeta, salí de San Juan de Arama, he encontrado ya un lugar, un hospedaje, en el que me van a recibir, entonces vamos para allá. Me dirigiría exactamente hacia el hospedaje de Riberas de las Cascadas. Había hablado previamente con John Freddy, el dueño y administrador del establecimiento, y dijo que gustosamente me recibiría en su hospedaje, y que además me enseñaría un poco de las maravillas que existen en esta zona de Mesetas. Una vez más quiero dejarle todo el recorrido para llegar a este hermoso lugar. Para llegar a este bello lugar, simplemente tomamos la ruta desde Mesetas, bajamos tres kilómetros, y antes de llegar a este cartel del Puente del Cafre, encontramos este arbolito donde dice se vende cerveza y gaseosa, esta puertica verde, y después ingresamos por aquí. A ver... ... 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 porjas cargadas, de emprender una nueva ruta hacia lo desconocido, son cosas que siempre le suman mucho a mi travesía. ¡Suscríbete al canal! 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 Por aquí se realiza la actividad de Tui y sale uno por allá, son 400 metros de playa a playa, allá al fondo se ve una playa y arriba dicen que hay otra, ahí está mi super guía, ¡salude! Para los que sufren del calor, tranquilos, miren el aire acondicionado que mantiene durante la caminata, es fresco, limpio, ¡go! La idea es recuperar estos caminos antiguos, el turismo, en este caso las caminatas, que son caminatas ecológicas donde vamos por buen tendero, buenas sombras, no es tan exigente para toda clase de personal. Y fue justamente así, como a través de una caminata totalmente interesante, llegamos a este mágico lugar, llamado o reconocido como Telares de Cristal. Para esta oportunidad había decidido realizar una caminata completa que incluye tres lugares, el primero sería Telares de Cristal y los dos siguientes que estarán en mi próximo video serán San Antonio y Caño Moyas, Un lugar casi que exclusivo de Ribera de las Cascadas, con quien también realizaré la actividad de lluvia en el Cañón del Café, un lugar hermoso que aún no he conocido, pero que como ya les mostré, se ve espectacular aún en épocas de lluvia. Gracias por acompañarme en este hermoso recorrido, espero contar con tus comentarios justo debajo de este video y poder así saber qué opinan sobre estos bellos lugares. Bueno chicos, los invito a suscribirse al canal de Patos al Agua, es para Condulier, es una niña muy amable, muy extrovertida, sin agüero para ir donde sea, él ya los puede llevar, suscríbase, no duden en hacerlo, no perderán el tiempo. Es una chica que ustedes la van al mirar. Continúa junto a mí la ruta Patos al Agua y descubre los nuevos lugares que tiene mesetas por visitar.